¿Qué pasaría si desaparece el INE? El INE ha sido una institución funcional, legítima, emanada no tanto de los acuerdos y consensos entre los partidos políticos en las últimas décadas, sino de una profunda demanda ciudadana que ha sido la democracia. La sociedad ha luchado por décadas para tener un instituto autónomo, independiente y que no dependa del gobierno. Por esa razón, vale la pena estar en su defensa, pues el INE es el mismo que validó en el año 2000 la salida del PRI de los Pinos, y es el mismo que aprobó el triunfo de Morena en 2018. Por lo que la existencia de un instituto autónomo no es el capricho de un partido, ni de un poder, ni de un Estado y ni de un presidente. Es el resultado de un proceso de lucha social por la libertad, por la tolerancia y por el reconocimiento de las minorías y de la pluralidad política en el Senado de la República y la Cámara de Diputados. Es curioso ver que la reforma electoral no viene de los partidos de oposición, sino viene de la misma presidencia, pues ésta busca la captura del INE. La reforma electoral del presidente representa una regresión de 50 años cuando las elecciones las organizaba el gobierno. Soy Cintia López, yo influyo.